Eeeh, eeeh ¡Hazla! Suena así Un rap un poco clap Un black style y poco tag Con fat, fat, fat Haciendo normal Se traga la trama Compraca en el bro y que robas gozas El vivo y goza Vivo en el estilo La estrolla prosa Preparando siempre algo de nuevo Haciendo rap Haciendo trache Haciendo cuero Preparando siempre algo de vuelo Haciendo rap El vivo rap Rompiendo el suelo ¡Chile! Preparando siempre con el reto Porque haciendo rap Haciendo trache Haciendo cuero ¡Como! 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 Oye! Yo quiero ver las manos en el aire es solamente de la gente, que respeta la música chilena. Arriba Santiago. Eso viene de Chile. Los cantadores de G2 soy yo, somos más de 100, somos más de 100, somos más de 1000, mucho más que 1 millón. y 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